¿Cómo ha sido esta semana y también este desarrollo de soporte y de apoyo a la comuna de Vicuña? Cuéntanos un poco el balance. Bueno, el resultado de estar acá es respecto a la planificación del jefe de la defensa con la intendencia en el puesto de mando en el Regimiento 91 Coquimbo y dentro de la semana se han desarrollado distintas actividades. Por ejemplo, yo estuve también en la localidad de O'Hai con la gente que ando. Llegamos ayer y hoy día ya estamos apoyando acá en Vicuña. Hoy día se han realizado diferentes controles de movimiento en la comuna y también se ha ejecutado control de uso de mascarillas, tanto en los supermercados como en los lugares de uso común. Y se le ha hecho presente también a la gente que está en la fila de los diferentes supermercados la consecuencia que tiene el no uso de la mascarilla, la consecuencia que tiene el no tener el espacio suficiente con respecto al distanciamiento social. Y se le ha explicado también a la gente por qué se controla el uso de la mascarilla que está estipulado en el diario judicial a través de una resolución exenta. Y la gente lo ha tomado de buena forma. De poco hemos podido llegar en buena forma a la ciudadanía y ha aceptado el control y ejecución de esto. Dentro de las actividades que han realizado aquí en la comuna de Vicuña también han hecho aporte social a la ciudadanía. Cuéntenos un poco respecto a eso. Sí, claro. Hay un proyecto a través del gobierno que a través del Ministerio de Agricultura se ha hecho entrega y hemos tenido la oportunidad de nosotros como Regimiento Coquimbo poder repartir esos víveres que ha entregado el Ministerio de Agricultura a diferentes comunas acá dentro de la región. Y en el caso de acá de Vicuña nosotros pudimos traer unos víveres al hogar de ancianos el monseñor Ronsifuentes Gómez que está en el centro de la ciudad. Y en el centro de la comuna. Gracias, teniente. Calde, cuéntenos. ¿Qué significa para la comuna de Vicuña poder recibir este apoyo por parte del ejército que también colabora en este contexto de pandemia por el coronavirus? La verdad es que con los brazos abiertos nosotros estamos recibiendo todo tipo de apoyo que pueda recibir nuestra comuna. Claramente le habíamos solicitado al generar a cargo de la zona el representante, el intendente, el general Pablo Neto de que efectivamente tuviéramos más presencia del ejército en nuestra comuna. Porque sentimos que este es una comuna tranquila, una comuna de gente muy buena pero por un momento un poquito desobediente en términos de aquellas acciones que son tan necesarias de utilizar. Lo que decía bien el teniente del mar a la gente le cuesta mucho colocarse la mascarilla le cuesta mucho mantener la distancia le cuesta mucho entender que nuestra sociedad va a cambiar y a lo mejor no por seis meses, a lo mejor por un par de años donde vamos a tener que tener actitudes diferentes a las de ahora y me refiero a un par de años porque probablemente la pandemia, no como la vemos hoy día, tan brutal que va a seguir creciendo probablemente en nuestro país, en nuestra región pero va a permanecer en términos de la posibilidad de podernos infectar y vamos a tener que tener estos métodos de uso de mascarilla de mantención de cierta distancia al conversar que no es falta de cariño ni de afecto sino efectivamente una medida para hoy día que estemos todos más tranquilos. Sin lugar a dudas el apoyo del ejército ha sido importante le hemos planteado tanto al general como ahora al teniente de que deseamos que ellos vengan también en el horario de todo que queda el general me lo prometió, el teniente me dijo no solo usted me lo ha dicho sino también me lo ha planteado la comunidad y eso es lo que queremos, queremos un mayor orden nosotros sabemos que por solo no podemos no tenemos los cariños suficientes, no tenemos los PDI suficientes necesitamos el apoyo de las diferentes autoridades y en este caso necesitamos el apoyo del ejército creo que ha sido para nosotros, no, no creo estoy seguro, ha sido para nosotros una buena visita y queremos que estas visitas se siguen reiterando nosotros lo hemos planteado, la necesidad del apoyo y nos agrada sentirnos escuchados y que efectivamente el ejército nos vengan a colaborar en esta tarea tan importante que es luchar contra la pandemia. Muchas gracias alcalde. Gracias a ti.